Aplausos 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 Suplica de abierto, goce de los alores, los angustiosos, el mar de dolor, pájaros se dan de una primavera, con un sol de fuego, se ocupó el amor, corte fue el marido, leamos a un rejuego al robo, y rechazó el tiempo fácil, lo partió, y hoy en el silencio, la mudesa ausencia, lloró una guitarra como a su cantor. ¡Gracias!